El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria continúa profundizando sus trabajos para mejorar diversos atributos y datos objetivos para la selección ganadera. A las líneas de investigación ya conocidas como eficiencia de conversión en la central Quillú de la Sociedad de Criadores de Jérefor se han sumado el de evaluación genética Jérefor Panamericana y la incorporación de genotipos que ya forma parte de los EPD de la raza. Ahora el enfoque se está dando hacia la validación de tecnologías para bajar y medir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena productiva de la carne. La investigadora principal de IÑA, la doctora Eli Navajas, dio detalles de los pasos que se dan en este sentido. Yo creo que el lema que se eligió para esta jornada y que creo que va a ser la primera de las jornadas que anualmente podamos hacer acá en Quillú, investigar es avanzar, es un lema con el cual me siento muy identificada y me siento gratificada porque el lema lo sugirió la propia Sociedad de Criadores de Jérefor. Y bueno, sí, EMA ha sido, yo también me acuerdo de ese día en el 2014 y bueno, ha sido años de que continuamos trabajando. Seguimos trabajando acá en Quillú, estamos expandiendo los trabajos en campo natural, en las estaciones experimentales, en los rodeos de crías sobre estas características y casi siempre pensando en apostar a generar información que le permita a los cabañeros y a los criadores trabajar desde un punto de vista de la genética y del mejoramiento genético que colabore. Antes pensábamos solamente en la parte económica, bueno, ahora también pensamos en la parte ambiental y lo tenemos en cuenta de manera explícita, no es que antes no lo cuidáramos, ahora lo cuidamos explícitamente. Solo habría que ir a YouTube, buscar Charrua TV y buscar su nombre y seguramente aparecería la nota de esa vez donde yo preguntaba si era posible que en el corto plazo se pudieran incorporar los datos que aquí se desarrollaran y se lograran en los datos genéticos de la raza. Y vaya si eso se logró al final. Sí, se ha logrado, desde el 2017 se está publicando y bueno, ya estamos, lo que estamos buscando fundamentalmente es continuar trabajando en esta línea, avanzando en la generación de conocimiento y fundamentalmente valorar, digamos, no solamente generar la valoración sino transmitir la importancia desde el punto de vista económico y ambiental que tienen todas estas herramientas. Porque por ahí viene el convencimiento que nosotros tenemos, ese convencimiento que queremos transmitir en cuanto al valor de las herramientas y de la mejora genética. Bueno, y aquí está demostrada la importancia que tiene la investigación y bueno, termino la nota con ese lema, con ese eslogan, investigar para avanzar. Sí, exacto. Yo creo que es un buen lema para esta jornada y es un buen lema para los trabajos que se vienen desarrollando hace tanto tiempo acá en la central de Quijú. Gracias.